Un saludo hasta Houston para su hermana. Un saludo hasta Houston. Un saludo hasta Houston. Ok, hasta aquí el curso básico de presión con globos, aquí en Salón Princess y todo lo que hicieron nuestros asistentes porque ellos lo hicieron. Ok, vamos a empezar con Rocío Adilé, España Ramos. Ahora tenemos a Daniela Cruz Salguero. José Juan Soto. Renice Bautista del Rey. Diana Paz Tobar. María Teresa y Danilo. María Teresa Alcántara. Cindy Paz Castilla. Ananilia Guzmán. Alejandra Torres Ángeles. Abigaín Paredes. Daniela Cruz Salguero. Ok, muchas gracias. Espero que les haya gustado y les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Y a ver si bien. Así que en detalle, voy a estar con aquí este tema. Chau. Guzmán. Bás. Noel. No. no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video